Es la primera vez en bastantes años que hay un motín de esa naturaleza, como el que vivimos el pasado domingo. Seguramente se hará un replanteamiento sobre la situación de este penal y su ubicación o reubicación y el tipo de internos que deben de haber en él. Estuvimos en contacto con Derechos Humanos, que ha estado revisando esta situación. Desde el mismo domingo se me informó de la situación, estuvo ahí acompañando a nuestra policía municipal y haciendo lo que nos compete. Hay que recordar que este tema no es un tema de índole municipal, es un tema de índole estatal y en donde Derechos Humanos tendrá que hacer la revisión correspondiente y nosotros estaremos junto con ellos dándole seguimiento.